Ha cambiado la forma en que vemos los cuerpos, en que nos vemos a nosotras mismas, en que vemos la realidad. Y su legado no tiene fin. Y ha cambiado la manera en que las chavalas ven el futuro y cómo vivirse a sí mismas. Por eso vive y vivirá siempre. Vamos a echar mucho de menos, mucho de menos. Su activismo y su generosidad. Yo quiero recordar que Itziar Castro tenía una capacidad increíble para aglutinar a personas, que fue una gran activista, fue una gran feminista que nos juntó a todas, que nos convirtió en mujeres más fuertes, en mujeres más libres. Su ejemplo nos hizo despejo a todas. Su amistad ha sido un auténtico regalo para todas y cada una de nosotras.